Chaija chai gaipiña musukmanta tiachkaniko nyohaikoja. Semana santapa chao pimpiñam kachkanchik maimantaj risum. Kachkam achka yahtakuna, ayin, rinanchikpah. Ichaha kunampunchaumi wankabelika manta rimari ikusum. Chai pahmi gaipiña kachkang nyohanchikuangnya kachkang wankabelika gobernador huiragucha blodualdo alvarez. Iman yahtakachkanki taita gobernador. Taita yae huiragucha klodomiro, ima ene ya mhampas kachkanki nyoha y nyoha yae hamunchkani tierra del mercurio nis jangmanta, huayka hui kachai yi jangmanta. Hamu jachkani rimakoiko, jampas utikipe, lleu jangtanchika y peru jangtanchikpah. I wankawilka pahko. Kusapuni, huangabelika manchaya ikuskuna, ima ta tahtarinjako semana santa kachangraiko. Iman yaa huakpegara ke miski, miskiita, mikuita, kuchi kankata, chaywa kankata, hoi kankata, miski, miski, chunyu yokta, chuklu yokta, papa, yanu yoni yokta, rike, hapchichai yokta. Hapchichai yokta. Chay, liu ke kastanchik, liu mikuriko napa harike, liu ta khayakullani, gringo kunata, yanakunata, nyuganchikolos kunata, liu cha ta khako chik wankawangka, wankawangka, wengikamanka, y domingo de ramo mandam, khayakuyukuniko ta hiti. Ari, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Domingo Ramón. Domingo Ramón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.